I don't know, cuando te acercas tu olor despierta Fireworks en ti Best day cold, es lo que sentimos Y desvestirnos, higher love al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también, me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca me hago tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento It's so strong, que del uno al diez que yo te doy un cien What I feel, it's insane Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también, me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca me hago tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Going mal, me he lastimado siempre Quiereme, ven, me he lastimado sin seguro A mí también, me he lastimado sin razón Quieremente soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme